Yo soy tu amigo Grookdarra y me meto en este canal jugando en serio Creo que la capturadora tardaba un poco en reaccionar Entonces eso varía un poco a veces la precisión Pero bueno, vamos a continuar Donde vamos, vamos por Aiden Creo que aquí va tu pequeño roce con león No me acuerdo bien, pero según yo sí Este es el episodio 3 Creo que termina con el pequeño roce con león Hasta ahí termina el episodio 3 Segundo yo No soy tan estúpido como para tragarme sus patrañas Deberías tener un poco más de fe en tu cabeza Pues Me acuerdo que aquí había algo Ah, sí, ya me acordé Te perdieron con un lanzabazucas creo No manches, es cierto Y francotirador Que se podía volver a buscar a un castro No me acuerdo Cómo llegabas a las otras Cierto Y de aquí tenías un poco más de cuidado Ahí vienen los grillos Malditos grillos, que os odio Esta es la ventaja de saltar A ver, ¿cómo? Esta es que Malditos grillos, que os odio ¡Malditos grillos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que fue la granada que fue Sí, faltó la granada Aquí, teniendo la pierce No, 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 no Pero si yo le volé la cabeza No jodas No tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¡Vamos! ¡Qué castre fue eso! No creo que... Según yo sentí que faltaban unas cosas, pero bueno. Aquí no, normal. Sí, no recibes ayuda aquí en este lugar. No, con este es que con la campaña con este de Jay. Sí, el de Jay estaba muy rara la campaña. Pero bueno, está también interesante. Creo que tienes que salir corriendo para que se lo... Asunto resuelto. Ahora vamos a porada. Recibido. Ahí estás. Yo quería usar otra arma. Ya cuando me di cuenta de... ¡Pum! ¡Ay! Dispare de más. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, muchachos. Aquí es cuando viene la feo. Sí. Es que es lástima que no pueden darme puntos ni nada para poder estirarme en el agua. No te dan ni madres. Pero así es esto. Ya este es el último. Yo he hecho el último video que grabó ahorita de Resident. Porque mañana es sábado. Entonces estoy grabando el viernes en la noche. Pero ya es el último que estoy grabando el día de hoy. También grabé JIRS en la mañana. He estado un poco ocupado. Porque como ya voy a vender el Xbox. Lo voy a vender el Xbox One por un tiempo para poder irme. Y ya después cuando regrese voy a tener todo en orden. Pero mientras tanto va a ser un largo tiempo. ¿Aquí es donde desarrollan el virus, eh? No te dejaré escapar. Central, aquí equipo Alpha. Cambio. Vamos tras Ada Wong. No sirve esconderse, Ada. Sí, bueno ahí la cago porque realmente. Para el ascensor, deprisa, vamos. Me alegra de que hayáis venido. Os gusta la decoración. Espero que disfrutéis de vuestra estancia. Ríe mientras puedas, Ada. ¿Por qué vas? Ahí estás. Se me había olvidado eso, precisamente. Y te dan cosas aquí por llegar. Te dan puntos. Te dan puntos. No creo que otra cosa te dan. Ah, creo que nada más eso. Y munición, creo. Pero sí te dan bastante. O sea, te dicen que te equipan bien. Y si ahorita ganas esto, te dan mucho más. Creí haber visto a alguien más abajo. No será mi imaginación. Pero tal vez sí sea el lío. Sí, tal vez. Bueno, vámonos. Estoy en ello. Recibido. Y te viene la parte difícil. ¿Pero qué demonios es esto? Mantén los ojos abiertos a saber qué esconde esa zona. Estamos encerrados. Activando cerraduras. Prueba de prototipos en curso. ¡Hada! Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar. ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? Con esto tienes un cien. Sus trucos baratos no nos detendrán. Mantén esas cosas a raya, capitán. Yo me encargo de la cerradura. Detectada violación de seguridad en sala 1. Quería ocuparla, pero no me dejan. Sí te fue. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Desactivando cerraduras de sala 1 ¡Ah, huevo! Pues de hecho no, es porque era parte de la historia que tú tenías aquí La oportunidad pues realmente así podías pasártela con él ligeramente Cuando te toca ser secundario sí puedes hacer lo que... Desde los aparatos y ganarles primero Pero bueno, eso varía siempre Aquí ya viene la parte final de este episodio Según yo Si no es de dedicarse más pedo Ríndete, hada, se acabó El soldado malvado me va a disparar Si, un poco algo así Ha sido divertido ¡Hada! No la pierdas No lo haré ¡Hada! Es amor A tu amiga le gusta hacerse la vida ¿Siempre ha sido así? ¡Recibido! 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 Ahí va Leon, ahí va Aguilena Recibido a 23 metros ¡No mames! ¡Allí! ¡Córtale el paso! La tengo La cena de putazos La cena de putazos ¡Recibido! ¡Hasta la cena! ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simons El consejero de seguridad nacional ¡He perdido a mis hombres por su culpa! Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simons Trabaja para Neuamprela ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé Y aún así quieres proteger a esta mujer Sí ¡Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Hada Vosotros de Simons Cris Sé que harás lo correcto ¡Se dirige al puerto! ¡Sube! Oye, Pierce Eso de que me escondo de mi pasado Tiene razón Capitán ¿Puedes alcanzarla? No pararé hasta conseguirlo Pensé que ya había acabado Por el parecer no Aquí Pierce Nivans Hada Wong se dirige al sur Al puerto militar Que todo el personal Esté alerta Vamos a dejarlo Nos vemos Patrimén Cuía Cuía Gracias.